¡Bienvenido a FIFA Ultimate Team! En este modo controlarás tu propio club, crea plantillas personalizadas, participa en el mercado de transferibles más activo del mundo y compite en los modos Un Jugador y... En FIFA Ultimate Team debes crear plantillas y centrarte en aumentar la química en ellas. Crear plantillas con buena química permitirá a tus jugadores dar lo mejor de sí mismos sobre el terreno de juego. Los cambios en la química del equipo se reflejan en la valoración que se muestra aquí, en el lado derecho. Si la química del equipo es alta, tus jugadores mejorarán su rendimiento en el campo. Ahora veamos uno de los componentes clave de la química. Situar a un jugador en su posición correcta. El punto de color que aparece debajo de un jugador indica si le gusta su posición. Verás que el medio derecho no está en su posición preferida, tal como indica el punto naranja. Seleccionalo y ponlo en la posición correcta para mejorar su química. ¡Bien hecho! Los puntos que hay debajo de los jugadores ahora son verdes y la puntuación de química de tu equipo ha aumentado. Lo siguiente que vamos a hacer es mejorar los vínculos entre los jugadores. Los vínculos entre los jugadores se crean al emparejar club, nacionalidad y liga. Cuantos más factores de estos compartan los jugadores, más fuertes serán sus vínculos de química. Verás que debajo de tus defensas hay un vínculo rojo. Selecciona los defensas centrales e intercambia sus posiciones. Muy bien. Al intercambiar las posiciones de los defensas centrales has reforzado el vínculo y de paso has mejorado la química de la plantilla. Observa que tu valoración de química ha aumentado hasta 100. Con una química de la plantilla de 100 los jugadores pasan, tiran, defienden mejor que antes. Ahora. ¡Cross! ¡Atención! ¡Que la tiene ahí! ¡Madrid! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Bale! Mira, chico, lo ha hecho que parece fácil, ¿eh? Es una prueba más de que no hace falta pegar zapatazos para conseguir goles. Basta con engañar al portero. No hay portero en el mundo capaz de parar eso. El jugador ha colocado el balón a la perfección con un disparo raso. Toca nuevamente Cross Directo a puerta Pelotazo contra el palo El guardameta rechaza Gol Eso es un autogol Esas cosas a veces pasan Tampoco hay que darle más importancia Que el fallo en sí, Manolo Nadie es perfecto Este gol merece Que le echemos otro vistazo Messi Vaya tiro El arquero no Gol, 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 gol Gol Sí señor, qué golazo La jugada tuvo el mejor premio posible Paco Bueno, hay que reconocer el mérito del portero que consiguió bloquear el primer disparo Bale Otra vez le llega el balón Él puede llevar peligro Gol, el portero casi la para Creo que nadie más que él se esperaba este tipo de jugada Es que mira la cara del portero, está claro que él no se lo esperaba El balón ha ido renqueante hasta superar la línea, qué gol más tonto Messi Aprovecha el espacio para crear peligro Puede ir dentro Gol, 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 gol Creo Paco que hasta tú podrías marcar un chicharrito si te bajas al terreno de juego Está sentenciado el encuentro Paco Claro que sí Manolo Esto está más acabado que tú Muy buen gol de Cristiano Ronaldo El portugués es una de las joyas del fútbol actual Le va a concedir, tiene espacio ¡Qué buena oportunidad! Otro gol, no sé cuántos van pero son muchos Buscará el hat-trick Podría haber disparado alto pero ha visto un hueco por abajo y ha mandado el balón justo ahí ¡Qué precisión! Atentos que nos ponen el gol desde otro ángulo ¡Cesfabregas! Cristiano Ronaldo ¡Cuidadito con eso! ¡Gol, gol, 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 gol! Desde luego el portero, el pobre Hoy no se está aburriendo Dos goles con su firma pero seguro que no se va a contentar con eso Bale con el balón Bregan por el balón ¡Una gran ocasión! ¡Vaya tiro! El Meta no logra evitar el gol, pese a tocarla. El gol lo ha marcado un suplente y eso significa que el técnico ha acertado. Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva. El árbitro acesoró su silbato, podría ser tarjeta. Hay que enviar el técnico, da algunas instrucciones rápidas. Se retira Cés Fábregas, Manolo aquí termina su concurso en este partido. Encuentra espacio, oportunidad inmejorable. ¡Qué bien le pegó! Un nuevo tanto y esto va a camino de ser una goleada en toda regla. La diferencia entre ambos equipos es casi insalvable. Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse. Rodríguez. ¡Esto promete! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! Este jugador está teniendo su noche Nada más y nada menos que un hat-trick Un ejemplo perfecto de lo que siempre he dicho ¡Oh, qué buena oportunidad! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Hoy están que no perdonan una Están siendo muy superiores a su rival Alta, al terreno de juego James Rodríguez Una gran ocasión ¡Prueba fortuna! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ojo que lleva dos, pero seguro que quiere tres! Este gol merece que le echemos otro vistazo Finaliza el encuentro y el marcador deja muy a las claras Qué equipo ha dominado en el partido Gran actuación de los chavales La diferencia de calidad se refleja evidentemente en el electrónico Es que han tenido momentos estelares Y cuando han llegado las ocasiones, pumba, las han metido Qué gran partido hemos vivido Hasta la próxima vez, reciban un cordial saludo de su amigo Manolo Lama